¡Buenos días, guapa! ¡Despierta, zorrita! ¿Dónde está el dinero? Dinero, dinero, dinero. ¿Para qué? Ya sabes para qué. Vacaciones de primavera. Llevamos ahorrando este dinero desde principios de año. ¿De dónde sacaremos tanto dinero a tiempo? No lo sé. Somos las únicas que seguimos aquí. Vacaciones de Semana Santa. Estoy harta de las putas clases. Es la oportunidad para ver algo diferente. Semana Santa. No vamos a ser unas amargadas. Es Spring Break. Podemos hacerlo. Solo haced como si fuera un videojuego. Hay que conseguir el puto dinero. Y largarse de vacaciones. Estamos en un sitio mágico, colegas. Esto es otro mundo, ¿estamos? Podéis cambiar quiénes sois, tronco. Bikinis y culitos es lo que importa en esta vida. ¿Quién eres? Me llamo Alien. ¿Y qué haces aquí? Os vi ahí dentro. Parecéis buena gente. Vamos, chicas. ¿Por qué nos fiáis? Tengo dinero de sobra. He hecho todas las cosas ilegales, habidas y por haber. No te conozco. No sé lo que quieres de mí y de mis amigas, pero deberías dejarnos en paz. Tengo un mal presentimiento con todo esto. Venga, ¿estáis de vacaciones? ¿Estáis piradas? ¡Al suelo, hijo de puta! ¡Al suelo! ¡Mirad qué juguete! ¡En Spring Break, zorra! ¡In Spring Break, zorra! ¡In Spring Break, zorra! My loneliness Oh Is killing me Every night I must confess I still believe Still believe Still believe ¡Suscríbete al canal!